Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com. Seguimos con los vídeos de las áreas de diferentes polígonos. En este caso os voy a explicar cómo hallar el área de un polígono regular. En vídeos anteriores ya os he explicado cómo hallar el área de polígonos regulares concretos, por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, ya he explicado esto, pero es que este vídeo nos sirve para hallar cualquier polígono regular. Recordemos primero qué es un polígono regular. Un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Por ejemplo, este que he dibujado aquí, os he hecho un pentágono de cinco lados iguales y con sus ángulos iguales. Pues todos los polígonos regulares se pueden hallar de la misma manera. Sí que es verdad que hay algunos que tienen su fórmula ya concreta, por ejemplo, el cuadrado, ¿no? Tenemos que es lado por lado o el rectángulo base por altura o el triángulo que es base por altura dividido entre dos, pero cualquier otro polígono como el pentágono, el hexágono, solo sabiendo la fórmula del triángulo ya lo podríamos resolver. ¿Cómo? Os lo explico ahora. Mirad, este pentágono, este pentágono lo podríamos, no sabemos la fórmula del pentágono ahora mismo, no la sabemos, entonces lo podríamos transformar en diferentes triángulos y como la de los triángulos sí que la sabemos, pues de esta manera podríamos hallar el área. Así que haría así, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Veis? Desde el centro del pentágono trazo líneas hasta cada uno de los vértices y me encuentro que tengo un, dos, tres, cuatro y cinco. Como ahora lo he hecho a mano alzada no me han quedado muy exactos, pero son cinco triángulos equiláteros, o sea, cinco triángulos que tienen todos sus lados iguales y la fórmula del triángulo yo ya sé que es base por altura entre dos. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber el área de este polígono, de este pentágono? Pues haríamos el área de uno de los triángulos y la multiplicaríamos por el número de triángulos que hay, que son cinco. Yo os he puesto aquí una fórmula que es, bueno, que nos serviría para el pentágono y nos serviría para hexágono y para cualquier otro polígono regular, que sería área es igual a n, n sería el número de triángulos que hay dentro del polígono, por base por altura entre dos, que la base por altura entre dos, como os he dicho, es la fórmula del triángulo. Pues con esta formulita ya tendríamos para cualquier polígono regular. Vamos a hacerlo. Área es igual a número de triángulos que hay dentro, hemos dicho que hay cinco, pues pongo un cinco aquí y lo dejo, multiplicado por base por altura. ¿Cuál es la base? Pues la base de cualquiera de los triángulos sería cualquiera de estos lados y que ya como os he puesto aquí son ocho centímetros, base ocho centímetros. ¿Por altura? La altura la he puesto aquí, esto sería el apotema, se dice. El apotema va desde el centro del polígono hasta uno de los lados y el apotema, esta línea siempre tiene que ser perpendicular completamente, o sea, tiene que hacer un ángulo de 90 grados con uno de los lados. Este apotema, si os fijáis, os he puesto h, que es la altura, es la altura del triángulo. ¿Por qué? Porque la altura del triángulo, si recordáis, va desde el vértice superior hasta el lado opuesto, así que nos sirve este dato, esta altura o este apotema nos sirve para la fórmula. Entonces, volvamos atrás. 5 sería el número de triángulos. Por 8 sería la base y ahora por la altura, 5,5. Y todo esto dividido entre 2. Vale, ahora ¿qué tengo que resolver? Primero resolveré, esto lo dejaré, resolveré primero el 8 por 5,5, después lo dividiré entre 2 y el resultado lo multiplicaré por 5. Vamos a hacerlo, lo hacemos aparte, vamos a hacer una parte así como de borrador, y hacemos 8 por 5,5. Lo haré así, 5,5 por 8. Si no sabéis resolver operaciones con decimales, tenemos vídeos donde lo explicamos. 8 por 5, 40, me llevo 4, 8 por 5, 40, me llevo 4, 44. Y ahora lo único que habría que hacer es la coma pasarla aquí, por lo tanto da 44. Muy bien, pues volvemos a escribir 5 por 44 entre 2. Muy bien, hacemos ahora 44 entre 2, que ya lo veis que es 22, si no pues lo hacéis aparte. Por 5 por 22. Y ahora lo único que nos queda es multiplicar, hacer esta multiplicación. 5 por 2, 10, me llevo una. 5 por 2, 10 y una, 11, 110. Y como que las medidas son en centímetros, ponemos centímetros cuadrados, porque el área, recordad, siempre se da en la medida que sea al cuadrado. Y ya está, tan fácil como esto. Es cuestión de práctica, y como os he dicho, esta formulita no serviría para cualquier polígono regular. Simplemente hay que hacer, coger el polígono y dividirlo en triángulos. En triángulos equiláteros, pues depende del polígono que sea, saldrán más o menos, y aplicar la fórmula. Bueno, espero que os haya resultado sencillo este vídeo y si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar a través de nuestra web o a través de YouTube. Y también en la web os he dejado ejercicios con más, bueno, con más figuras de estas, con más polígonos regulares, para que podáis seguir practicando y además os podáis corregir vosotros mismos. Nos vemos en la siguiente clase.